Bueno señores, hoy les traigo la broma del sobaco pelú, vamos a ver cómo reacciona la gente en la calle Dígame Señor, usted me puede informar dónde es el éxito de Molino El éxito de Molino, yo creo que está hacia esa dirección allá Pa' allá, pa' allá, pa' allá Hacia allá O pa' allá No es grande, sigue subiendo, una cuadra y media Aquí derecho te da Una, dos, tres Tienes que pagar una, dos, tres Pasa los siete, te vas a dar cuenta cuál es la avenida No es que vengo desde el lado de allá Me han hecho devolver dos Gracias Buenas tardes, una pregunta ¿Éxito de Molino? No es que me han echado vueltas y vengo desde allá He dado vueltas y desde allá y desde allá vengo ¿Este se hace ya? Sí A ver, muchas gracias Hasta luego Buenas tardes Hágame un favor el éxito Ah, ok, perfecto Yo pensé que era hacia allá Porque me habían dicho que era hacia allá Sí Sí Ah ¿Molino? Ah, sí Muchas gracias Muchas gracias Feliz tarde Gracias Buenas Hágame un favor el éxito Ok, yo pensé que era para allá Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Yo pensé que era para allá Gracias, gracias Porque a mí me habían dicho que era para allá ¿Cierto? Ok, muchas gracias Hasta luego Buenas El éxito de Molino ¿Y acaso no me habían dicho que para allá? Ah, para arriba Aquí por esta derecha Ah, yo pensé que era para allá A ver, para el lado de allá Ah, allá Ah, bueno, bueno Gracias El éxito El éxito Bueno, aquí arribito La derecha Ah, pero Ah, pero a mí me habían dicho que era para allá Venga, yo le hago unas preguntas, señores El éxito de San Antonio Pero a mí me habían dicho que el día allá ¿Qué es lo que me han dicho que era para allá? Hijo